Mija, lleva esto de arriba a tu tía Consuelo y vuelve enseguida. Sí, mamá. Dile que no se preocupe del plato, me lo trae cuando pueda. Ok, mamá. Eso, mija, mija. Feliz año nuevo, señor Urfón. Estos tamales son para usted. Mi mamá los hizo para buenos días. Muchas gracias, mija. Pásenle, por favor. Mija, mija, mija. Mija, mija, mija. Mija, 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 mija. Vengan, mija. Mija, mija, mija. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Kai? ¿Dónde está el McVitdy? El arson guy? Sí. ¿Dónde está el McVitdy? ¿Dónde está el McVitdy? ¿Dónde está el McVitdy? Vídeos. Empezamos al Club. El alcalde. El alcalde está en el Clark. Así. El artículo. El alcalde está en elastía. ¿Qué es? Seve hecho la acción. Seve hecho el mar. A judía de la corriente. Le da un cuadro. Seve hecho el mar. Se hace laلos. Seve hecho un gran maldito. Hele de un arco. Suicleta. Two guys in hoodies. Age, ethnicity? It was dark. Car? Dark gray, black, fancy. Plate? Not yet. Where'd they take the residence? School down the street. Red Cross is in route. Okay, you guys head over there, keep canvassing. Maybe somebody caught a video on their side. Okay, on it. Okay. Manager gonna make it? Tried to put the fire out with his hands, but yeah. After we're done here, I'll go to the hospital, get a statement. Smoke inhalation, both of them. He said three dead. Eight months pregnant, Jesus. According to the coroner. So she's the tenant? Other woman's attendant, Maria Hernandez. Died in the building, Southeast Quadrant. Looking for a way out? Looking for her child. So we've got a missing kid. Sonia, age 10. We found her. Woman. попала. One more reception. Woman. Woman. One more reception. Woman. 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 ¡Gracias!